Hipócrates fue un médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Está clasificado como una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina y muchos autores se refieren a él como el padre de la medicina, en reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a esta ciencia, como fundador de la escuela que lleva su nombre. Esta escuela intelectual revolucionó la medicina de su época, estableciéndola como una disciplina separada de otros campos con los cuales había asociado tradicionalmente y convirtiendo el ejercicio de la misma en una auténtica profesión. Su enfoque terapéutico se basaba en el poder curativo de la naturaleza. La escuela hipocrática sostenía que la enfermedad era el resultado de un desequilibrio en el cuerpo de los cuatro humores. Hipócrates era reacia a administrar drogas o emprender tratamientos especializados. Tras el diagnóstico general, seguía una terapia generalizada.